¡Muchachita! Muchachita de ojos claros, coquita de sandía Mis ojitos son los faros que alondran la vida mía Muchachita de ojos claros, ya verás como algún día No hay que haber descendencia de tu familia y ayer Hay muchachita de ojos claros, que no pueda alegrar el orgullo Y de todos tus enamorados, que mi corazón es tuyo Muchachita de ojos claros, coquita de sandía Si tienes gustitos caros, cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros, ya verás como algún día No hay que haber descendencia de tu familia y la mía Hay muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños Y de todos tus enamorados, que no pueda realizarse mis sueños ¡Muchachita de ojos claros! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! ¡Muchachita de ojos claros, que no pueda realizarse mis sueños! Gracias.